¿Cuánto más trago me tengo que tomar? ¿Cuánto más trago pa' poderte olvidar? ¿Cuánto más trago pa' borrarme tu piel? Estoy acostumbrado a estar en donde estoy mal Verano tras verano espero vaya a pasar Total soy solo un diablo hecho en la capital Voy a estar mal, yeah Misiones acercan en cámara lenta, la pista completa del club Mi cara va fuerte a la obra maestra, cerrándole puertas al odio La velocidad de toda su ansiedad, sé que fue su piedra en el podio Equipos se vieron de nada, se pide a esa tapa, llevárselo todo A por todo, que me traigan los kilos de filo, platino y en oro A por todo, que me siento argentino, no pido, ataque como todos A por todo, no hay ni que preguntar de dónde carajo somos Si quieren tap y sin hacerlos nada Falto pasta, si nadie se acerca, buen barra, sí, sí, basta Intento arrepanzar mi flow, like fucking Asgard Suyo culpable de que yo se desatapta Me quieren pelar al podio Creen que todo lo que mostré y lo que siento es lo que son Por bajo aplico el tiempo, por bajo voy a por todo Me dicen que no haces lo que no caiga como todos Por bajo se muere el resto, por bajo voy a por todo Mónico con leña prendámoslo todo Mita más adentro, es lo que somos Tocando tu piel, tu mirada como vos Donde en alma, papá, no estás solo No lo escondas más que lo pierdo yo solo Por bajo aplico el tiempo, por bajo voy a por todo Me dicen que no haces lo que no caiga como todos Por bajo se muere el resto, por bajo voy a por todo Mónico con leña prendámoslo todo Mita más adentro, es lo que somos Tocando tu piel, tu mirada como vos Donde en alma, papá, no estás solo No lo escondas más que lo pierdo yo solo A por todo A por todo Y veces en argentino nos vieron ataques como todos A por todo Si quieren rap, es un ácido de alto A por todo 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 A por todo